Estamos en Stanford. Hoy es 8 de abril del 2015. Bueno, ¿qué expectativas tienes? ¿Primero tristeza? Bueno, yo pienso que nací con depresión. Nací con depresión. Y ahora, bueno, últimamente, bueno, últimos años tengo una ansiedad muy profunda, terrible. Ansiedad. Sí. Y siempre he sido muy sensible. ¿Le quitamos eso? ¿La dejamos en sí? Por favor. ¿La pongo dura como una roca? Sí. No, tampoco. Para eso está en la estatua del temblor. Y sobre todo alegre. ¿No? Quiero ser una persona alegre porque siempre... Bueno, eso sí, que llegamos de mucha alegría, pero que siga siendo sensible. Los músicos son sensibles. Sí. Los artistas son sensibles. Y eso no quiere decir que no sean felices. Me refiero a la tristeza. Bueno, entonces, tristeza. ¿Qué te pone triste? Muchísimas cosas. Bueno, es que es la familia que tengo, es muy... pienso disfuncional. Tengo una familia disfuncional. Tengo hermanos que no se hablan. Que hay mucho rencor en la familia. La familia es separada. Y funcional. Con mucho rencor. O sea, separada. Ya no nos vemos, no nos juntamos como antes. O sea, también tiendo a vivir en el pasado. O sea, extraño cosas. Pero me tico, tiendo a vivir en el pasado. Sí. Listo. Y hay momentos, por ejemplo, que yo quisiera pasar, salir de mi cuerpo, entiende. O sea, que ya... Yo quisiera salir de mi cuerpo. Ya irme. Yo quisiera irme. Irme. Irme de esta vida. Irme de esta vida. Ay, pero no es justo. ¿Por qué uno tiene que pagar en esta vida? Digo, ¿por qué no me tocó ser una persona alegre? Así... A ver, otra vez la pregunta que la va a contestar. ¿Por qué? Ay, está quedando grabada. Sí. O sea, ¿por qué...? ¿Por qué tenemos que pagar esto? O sea, o pagar cosas que vivimos en el pasado, en vidas pasadas. Mire, que la palabra vida la puso fue usted. Sí. Y le voy a poner el ejemplo con esto y usted no va a contestar. A ver, una bolsa. Imagíneme que esto es un guano. Pero imagínelo. Un guano. ¿Ves? ¿Qué está viendo usted aquí? Dedos. O con... No, no, pero no es un guante transparente. Esto es un guante, pero no es transparente. Solo la sombra, la oscuridad. No, no, pero ¿está viendo un guante o no? Mire que le dije esto con un guante. Sí, sí, bueno. Ah, entonces sí. Está viendo un guante que tiene adentro una mano, ¿o no? Sí, sí. Mire que adentro tiene una mano. Pero él dice, mmm, están equivocados. Ahí no hay un guante que tiene adentro una mano. Él dice, ahí hay una mano que tiene afuera un guante o no. Mire, verá. Ah, también. Que tiene razón, mire, que tiene razón. Hay una mano que tiene afuera un guante. Sí. Ok. Listo. Para poder saber quién tiene a quién, separemoslos. Y ahí nos damos cuenta quién tenía a quién. Bien, el guante lleva media hora inerte, inmóvil, quietecito. En cambio, mano, desenguantada, sin guante, todavía acaricia, todavía mueve cosas, todavía produce ruidos. O sea, que nos lleva a concluir que era la mano la que tenía el guante. Era la mano la que le daba movimiento al guante. Porque el guante solo está quietecito. En cambio, mano sola todavía sigue produciendo fenómenos, aunque no la vean. Porque esta es la mano del hombre invisible. Y el hombre invisible, usted sabe que si está desnudo no se ve. Si está vestido así, porque se ve la ropa. ¿De acuerdo? Entonces, los occidentales llevan muchos años diciendo que somos un guante que tiene adentro una mano. O sea, que somos un cuerpo que tiene un alma. Los occidentales. Los orientales piensan al contrario. Los tibetanos, los de la India dicen no. No, somos un espíritu que hoy tiene cuerpo. El cuerpo para los orientales es un vestido. La vida para los orientales es la vida del espíritu, la vida de la mano. Entonces, para los orientales no hemos tenido otras vidas. Una sola. ¿Cuál? La del espíritu. Una sola. Lo que ha cambiado han sido los cuerpos, los vestidos. Y cuando el universo pasa la cuenta de un delito, no se la pasa el vestido, no se la pasa el cuerpo. Se la está pasando es al espíritu. Que fue quien cometió la falta. Por eso a los occidentales le habría que entender el concepto de la reencarnación. Porque ellos dicen, bueno, ¿y yo por qué he sido otro antes? ¿Y yo por qué tengo que pagar lo que otro hizo? Porque están pensando eso en función de cuerpo. Que tiene una mano. Y no comprenden que es que somos una mano que tiene cuerpo. Y el delito lo comete en la mano el espíritu. El cuerpo no es un vestido temporal. ¿Qué culpa tiene la mano si yo con mi mente la muevo y hago que le dé un golpe a otro? La mano no es culpable. El culpable es el pensamiento que hizo que la mano se moviera y golpeara. Entonces, usted no ha sido otro antes. Y usted no está pagando lo de otro. Usted está pagando lo suyo. Que se lo están cobrando en este cuerpo, pero el delito lo cometió con otro cuerpo. Con otro vestido. Es como si yo ahora comete un robo con esta ropa y rápido me cambio para que no me reconozcan. Que eso es lo que hacen algunos ladrones de esos callejeros. Llevan dos camisas, una roja y otra azul, que sea bien distinta. Hacen el robo con la azul y mientras están corriendo se están quitando la camisa y la esconden. Cosa que cuando miren a ver dónde está el día azul, ven eso no rojo. Sí, pero por ejemplo también es diferente. Por ejemplo, en esta vida, en otra vida me pudo haber tocado ser feliz. Sí. Pienso que me haya cometido suicidio en otra vida. Sí. En una vida lo más seguro es... Eso es lo que quiero saber también, que si alguna vez fui feliz... Sí, esto es un reviso muchas veces. Muchas veces ha sido feliz. Pero que cometiste un suicidio, eso sí estriba lo más seguro es que lo hizo. Porque si ahora tiene la tendencia, es por eso. Voy a ver, es por el frío del jugo. Y como tomé ese jugo y este lado, pero ya me quito la molestia aquí. No está grabando, ¿verdad? ¿Qué? No, 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 es que es súper complejo. Bueno, mirad, vamos. Ok, yo. Digo, yo. No, no, no. Es una pregunta. Es otra pregunta. Sí, ah, no, este, tengo muchísimo complejo de inferioridad. Espere, pues. Yo escribo eso. Complejo. Y se lo quitamos. Por ejemplo, y también siempre tiendo a esconderme. O sea, vas a que una persona me mire de una manera y como que yo ya me encapsulo, me escondo, ¿entiendes? Tiendo a esconderme. Y hasta me han tachado de antisocial. Bueno, probablemente, pues. No, no es antisocial. Tengo a cumplir. Ah, social. Usted no es antisocial en el sentido de que está robando y matando y violando a gente por ahí. Sino que simplemente no se vincula con la otra gente. Es asocial. Tiendo a esconder. Por ejemplo, me invitan a fiestas y no voy porque nunca aprendí a bailar. Y mire, la invitan. Mire, pues usted dijo me invitan y no voy. Sí, me invitan. O sea, que es usted la que está tomando la decisión de no ir. Sí. Me invitan a fiestas y no voy. Y otro gran problema es que... Listo. Otro gran problema. Difícil. Pero... Abortó. Nunca he sido feliz en el mundo. Nunca. O sea, todas las relaciones que he tenido, los hombres me han abandonado. Todas las relaciones me han abandonado. Todas. Y luego, la última relación que tú ves, estuve como... Buenatadas mentalmente. Nombre de esas relaciones sin apellido. Los nombres, nada más. Juan. Juan. Cristian. Cristian. Y Elmer. Elmer. Él es el que... Y Elmer ha sido el último él. Sí. Listo. Usted va a salir a la puerta puerta como nueva. ¿Estás con Elmer o ya no? Ya no. Como le digo a todos. Listo. No se preocupe que dentro de un rato, Elmer para usted va a ser como un cerro a la izquierda. Once, ¿qué más? Sí. Sí. Tengo una relación difícil. No sé, yo siento bastante rechazo hacia mi papá. Porque él es una persona como que hasta él me ha dicho de su propia boca que él nunca quisiera que yo... Bueno, ya soy una persona mayor, pero él nunca quisiera que yo me casara. ¿Entiende? Que yo nací para cuidar a él. Ah, mi padre dice que naciste para cuidarme. Sí. Pues se equivocó, porque si él no te cuida a ti, ¿cómo ahora te exige amor y cómo te exige dedicación? No, sí, sí, él nos ha crecido. ¿Ah? Yo he crecido con él, pero... Él siempre ha sido muy egoísta. O sea... Un padre muy controlador. Muy egoísta, controlador. Y posesivo. Y posesivo. Controlador. Y posesivo. Y yo quisiera, por ejemplo, vivir sola, pero dentro de mí tengo ese cargo de conciencia que si los dejo... Pero tengo cargo de conciencia. Támara... Támara... Acción. Ok. Entonces, como estás un poquito así, lo que vamos a hacer es muy fácil. Un ejercicio, antes de empezar la hipnosis, para ver tu capacidad de visualización. ¿Sabes lo que es la visualización? Sí. O de sentir, de cómo gestionarlo, porque según cómo lo veamos, utilizamos una técnica u otra. Entonces, lo que tienes que hacer es visualizar, imaginar una situación de ahora, de actual o de tu infancia, del pasado, algo que un momento triste, un momento alegre, lo que tú quieras. Entonces, yo voy a contar hasta cinco y cuando cuente cinco, me vas a contar qué es lo que hay en tu mente. Me lo explicas y me das todo el máximo detalle que puedas. ¿Vale? Entonces, cuando tú me digas, empezamos. Muy bien. Ok. Pues cierra los ojos y ve profundo un momento. Uno. Dos. Tienes. Cuatro. Cuatro. Y cinco. ¿Qué estás imaginando? Es una noche muy oscura. Es una noche muy oscura. Me voy a separar de mi abuelita. Me voy a separar. De mi abuelita. Me voy a separar de mi abuelita. ¿Cómo se llama tu abuelita? Jeramías. ¿Por qué te vas a separar de ella? ¿Por qué te vas a separar de ella? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el centro de asistencia. ¿Quién está contigo? Mis papás. Sí, son manos. Sí. Sí. ¿Y por qué han decidido llevarla a otro lado? ¿Otro lugar? ¿Por qué nos vamos a ir a la selva? ¿Por qué nos vamos a ir a la selva? ¿Por qué nos vamos a ir a la selva? Porque perdimos todo de robot. Y ella no. Es el lugar no está para ella. Ajá. ¿Y dónde se va ahora? Se va al niño. ¿Va a estar mejor allí? Ella sí. Pero a ti te da mucha pena. Para mí ella es mi mamá. Pero yo no sé lo que va a ser. Todo lo he hecho oculto. ¿Quién lo ha ocultado? Mis papás. ¿Por qué sabe? Qué amor, lo voy a probar. Tú no lo vas a probar. ¿Y podrías haber hecho algo? No. Entonces. Quizás lo hicieron por no hacerte daño. Porque sí o sí había que tomar esa decisión. ¿Tu abuelita ya se fue? ¿Y ya murió? Ok. Pues vamos a hablar con ella. Salúdala. Salúdala. Pregúntale cómo está ella allí. Bien. Está bien. Ahora sí. Dile a la abuela. Dile todo lo que tú quieras. ¿Quieres darle un abrazo? Quiero decirle que. Mucho mucho. Mucho mucho. Pues dile todo lo que tú quieras. Ella te está escuchando. Pregúntale si está contigo. No. Dile a la abuela todo lo que ha ocurrido desde que ella se fue en la familia. O pregúntale que si ya lo sabe. ¿Ya lo sabe? No lo sé. Pregúntaselo. No lo puedo. Todo lo que llega a tu mente es telepáticamente. Es algo que es como un pensamiento. No lo controles. Deja lo que llegue. Es psicológicamente. Psíquicamente. Cuéntale a ella lo que tú quieras. Y escucha. ¿Qué le estás diciendo? ¿Estás diciendo algo? Es que no la veo. ¿No la vas a ver? Yo te hago una pregunta. Tú llevas respirando 50 años. ¿De acuerdo? En todos esos años que llevas respirando, ¿en algún momento has visto el aire? Imagínate, 50 años respirando. 50 años por 365 días cada año, multiplicado por 24 horas que tiene cada día. Eso da infinidad de horas que llevas respirando. ¿Y cómo es que no has visto el aire? Además, llevas 50 años caminando sobre el planeta Tierra. Y a mí me han dicho que el planeta Tierra está en la línea de fuerza magnética de la Tierra. ¿Las has visto? No. Llevas 20 años inmersa en la tecnología, donde hay señales de radio por todas partes y de televisión. ¿Alguna vez las has visto? ¿Y te atreverías a negar que las sondas de radio existen? ¿Por qué no las has visto? ¿Te atreverías a negar que el aire existe porque no lo has visto? No. Entonces, ¿ahora sí por qué quieres ver a la abuela sabiendo que ese espíritu no lo vas a ver? Habla con ella. No le exijas a la abuela que se te presente, porque le estás pidiendo a la abuela algo que para ella es imposible. Sería como decirle al aire, presente si yo veo cómo es. Recuerdo. Tanto la quiero. Eso. Habla con ella mentalmente. Ella lee tus pensamientos. y ella te responde en tu mente como si tú misma pensara la respuesta ella está dentro de mi corazón estoy dentro de tu corazón pregúntale que si ella se ha enterado de todo lo que te ha sucedido en la vida aunque yo no lo creía pero ella siempre ha estado conmigo aunque no lo creas siempre ha estado contigo ¿qué más le quieres preguntar a la abuela? si está bien espera a ver que te responde si si estoy bien dile todo lo que le habías querido expresar y no habías podido ¿qué están hablando? me hace pena decirle que han pasado tantas cosas muy fácil pregunta a la abuela que si ella lo sabe que ya lo sabe todo entonces es más fácil pregúntale que te aconseja tenga calma ten calma que eso no me ocupe de mí que eso no me ocupe de mí pregúntale a tu abuela si te puede ayudar con la ansiedad me dice que es difícil para ella que eso es una batalla mía pero te puede aconsejar algo de cómo manejarlo algo que ella desde el otro lado perciba o entienda que deberías intentar hacer de otra manera solamente que tomen las cosas con tranquilidad y calma y calma y que tenga paz y con respecto a la depresión ¿por qué sientes que naciste con depresión? pregúntale a ella si es de esta vida o quizás viene de atrás a ver si ella lo sabe no sabe ¿no sabe? ok pues voy a contar hasta 5 y cuando cuente 5 vas a ir a lo profundo de tu ser a averiguar por qué tienes esa depresión ¿de dónde viene esa depresión? 1 2 3 4 y 5 ¿qué está pasando? ¿vale? es el día de noche no me veo ¿no te veis? es ser humano ¿no? entonces como espíritu quizás ¿qué percibes? ¿qué percibes? es como una masaje látimos ok déjame que hable con esa masaje látimos ¿con quién estoy hablando? ¿qué eres? ¿qué percibes? nada ¿eres nada o vienes de la nada? existo pero no tengo forma voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa voy a poner mi mano en tu cabeza y voy a cubrir tu cuerpo entero de luz y me vas a decir si tu cuerpo está brillante de luz blanca o bien ves alguna parte que se pone oscura ¿ok? tú me dices ¿cómo la ves? todo oscuro ¿todo tu cuerpo oscuro? sí ok pues voy a coger esa oscuridad y la voy a llevar a tu cabeza y tú vas a permitir que se exprese a través de tu mente hermano ¿cuánto tiempo llevas con Edith? ¿llevas mucho tiempo con Edith? 160 160 años ¿y eso cómo es posible si Edith tiene 50? vengo de otras vidas ¿y quién eras en otras vidas? ¿qué tenías que ver con Edith? un soldado romano ¿un soldado romano? ¿cómo te llamabas? Aquiles ¿Aquiles? ¿Aquiles ¿y dónde estás ahora? ¿cómo estás vestido Aquiles? tengo una capa roja mhm me van actuando militar mhm ¿eres soldado o tienes un un mandado? ¿un simple soldado o mandas a gente a otros soldados? me voy solo mhm ¿vas a la guerra o vienes? mhm no ¿no qué? ¿no qué? me gusta estar en una ciudad ¿divertirte? sí pero sanamente me gusta el ver el caminar de la gente ajá en las calles entiendo ¿y cómo moriste en esa vida? no recuerdo ¿no recuerdas? pues ve un momento poco antes de morir ¿te mataron? sí mhm ¿te desprendiste fácilmente de tu cuerpo? sí mhm sí un poquito difícil ¿por qué? porque me gustaba la tierra ¿te gustaba la tierra? sí observar ajá estar ahí en esas tardes ajá en esas tardes en esas calles ajá ¿y qué tenías que ver con Edith? ¿por qué estás con Edith? estoy con ella porque a ella también le gusta estar cerca de la gente observar mhm ¿y le has causado algún daño a Edith? ¿consciente o inconscientemente? no no ¿no? no ¿quieres irte hacia la luz? sí ok pues entonces tienes que pedirle perdón a Edith por algo para que ella te pueda perdonar y puedas ir a la luz tranquilamente no pues entonces despídete de Edith coge todas tus energías me hace con pena ¿te vas con pena? ok ok viví a través de ella pero eso no 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 tiene sentido en la luz vas a ser mucho más feliz y vas a tener oportunidad de volver a a este plano tierra con tu propio cuerpo sin necesidad de estar pegado a ella ok pues entonces despídete coge todas las energías del cuerpo de Edith y vete para la luz vamos antes de que te vayas a decirle a Edith que se despida de ti Edith despídete de Aquiles y perdónale si si has sentido que te ha hecho algo que no te ha gustado ¿te perdonas? sí ok Aquiles Edith te perdona y se despide de ti te puedes ir tranquilo ve hacia la luz vamos ve ve hacia la luz que la luz te acompañe y la luz del universo cuando vaya contigo Edith ahora vamos a rellenar todo ese espacio que ha dejado Aquiles ¿de qué quieres rellenarla? mucho amor mucha luz mucho amor mucha luz mucho amor mucha luz pero yo amor máster ¿llamas al máster? sí aquí el máster de ustedes quiero que se siente junto a mí quiero que él dirija mi sesión ya puedes continuar no sé cómo vuelve a examinar tu cuerpo desde el extremo de los pies hasta la cabeza y observa si espiritualmente está blanco o hay algo oscuro en él hay oscuridad ¿en qué parte está? en estaría vamos a tomarla la voy a tomar la voy a llevar a tu mente permítele que se exprese ya hermano ¿llevas poco o mucho tiempo? mucho ¿por qué estás con ella? ¿por qué ocurrió una desgracia? ocurrió una desgracia ¿qué ocurrió? no veo bien pero hay otro una vida ¿cómo que ya me dañaron aquí? ¿cómo que tuve una pérdida? ¿tuviste una pérdida? sí un bebé ¿un bebé? y después nunca fue nada lo mismo ¿después de eso nunca fue nada lo mismo? no ¿el bebé fue perdido intencional o accidental? no sé todo está negro ahí ok bebé ¿lleva mucho tiempo con Edith? mucho mucho ¿y por qué estás con ella? porque ella fue mi madre perfecto ¿lo fue? no ¿lo sigue siendo? ¿eso es algo que ya no se pierde? ¿y qué le quisiera decir hoy? que siento nostalgia en haber nacido siento nostalgia en haber nacido siento pena siento pena por el daño que le causé siento pena por el daño que le causé ¿por qué dices tú que le causaste daño a tu madre? por la tristeza de no haberme tenido ¿y eso fue culpa tuya? ¿tú decidiste que no? entonces ¿cómo cargas con una culpa que no es tuya? y ella no pudo tener más veces ¿en esta vida? ¿pero has mirado en otras? vamos a mirar si en otras ¿ustedes estuvieron juntos? ¿miramos? entonces vamos a hacerlo tú eres espíritu y tu mamá también no hay límites de espacio ni tiempo viaja por el cosmos y encuéntrala él es mi sobrino ahora es tu sobrino ¿si ves como el universo lo vuelve a reunir? sí o sea que esa tristeza no la necesitas porque es incólume con los acontecimientos precedentes ¿la retiramos? sí ahora retirémosla se fue ahora que vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre alegría alegría ahora con esa inmensa alegría en tu ser ve profunda otro momento de tu cuerpo examínalo a ver si está todo blanco o todavía hay algo oscuro en él oscuridad aquí ok vamos a tomar esa oscuridad para que se manifieste oscuridad vamos ya ¿llevas poco o mucho tiempo con Edith? 15 años 15 años ¿y por qué estás con ella? un amor no correspondido un amor no correspondido ok vamos a ese amor vamos a ese momento hace 15 años ubícate allí ¿cómo se llama ese amor? Elmer Elmer ok mira hay dos maneras de ver a las personas la una es subjetiva subjetiva quiere decir que cada uno se forma una opinión de esa persona por eso a la suegra los hijos la ven como un ángel las nueras algunas la ven como un ogro y es la misma o no eso se llama subjetivo objetivo ya no es algo cambiante es algo que pertenece al objeto que se llama objetivo entonces vamos a mirar objetivamente a Elmer imagina que está frente a él y tiene visión de rayos X como la que tiene Superwoman la mujer maravilla y comienza a aplicar potencia míralo con más potencia más 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 ahí ahí para para no aumenten más ahí eso que estás viendo es el esqueleto mira de la cuenca de los ojos mira de la mandíbula con esos dientes es el esqueleto ahora sigue bajando esa es la columna vertebral ahora mira esas son las costillas y esa tripa que estás viendo ahí larga por entre las costillas se llama intestino delgado y esa masa que estás viendo allí toda acuosa se llama vómito claro está que los dietistas llaman a eso bolo alimenticio pero tú y yo sabemos que si Elmer bota eso al piso inmediatamente dicen recogen ese vómito pero ya o sea que es vómito solo que están los intestinos sigue bajando son más o menos 10 metros de manguera intestinal ya esa manguera gruesa que estás viendo allí de 2 pulgadas de diámetro 2 metros de largo es el colon y no entres te lo advierto no entres esa masa que estás viendo allí como de media libra es caca popó y huele terrible no entres no por acá no te vayas no, 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 no ese es el recto y ese orificio que estás viendo se llama ano y huele que tú no te imaginas no entres por ahí más bien sube ajá esa bolsa que estás viendo allí con líquido es la vejiga y ese líquido no es aceite de oliva exportado de Madrid por Genovea de Abravante son orines sigue subiendo ese montón de mangueritas rojas son las arterias y las venas cuidado te enredas que son muchas hay de todos los tamaños y dimensiones con cuidado eso parece una maraña están llevando la sangre a todo el organismo ok ya llegaste ese par de esponjas que estás viendo allí que se mueven son los pulmones y agradece que en este momento no tiene gripa porque cuando tuviera gripa ya te hubieras quedado pegada en esos mocos ahora sigue subiendo sube esa es la laringe ya ajá esa es la cavidad bucal perfecto no vuelas porque a lo mejor tiene mal aliento ahora entra por esa cavidad ya llegaste esas son las fosas nasales camina con cuidado que esa gomita blanca es pegajosa ahora entra por ese orificio ese orificio se llama el canal de eustaquio que uno dijera bueno pero porque se llama eustaquio si es elmer eustaquio porque fue el que estudió ese canalcito ajá ya llegaste a la vida interna eso que estás viendo que se mueve cuando yo hablo es el diafragma y esos juecesitos se llaman martillo yunque y diapasón ahora camina un poco hacia afuera con cuidado con esa cera que también es pegajosa ahora sí sal de ahí y vamos a irnos al futuro mérmale un poquito de potencia mérmale potencia ya ese es el forro y ahora adelántate 40 años al futuro mira ese gusanito que acaba de salir y te miró picaramente es un gusanito que ya tiene ese forro porque él mermulió ya hace unos días y ese montón de huequitos son gusanitos que se han salido a mirar y vuelven y se entran y no vuelas que eso está fétido no vuelas ahora sí mérmale potencia y regresa al presente regresa perfecto ahora sí mérmale potencia eso que estás viendo ahí en la ropa el vestido y lo venden en cualquier tienda ahora sí mérmale potencia ya ahí déjala ahí ese es el mal objetivamente observa si vale la pena que te pongas a sufrir por media libra de caca dos gramos de mocos quince centímetros cúbicos de orina dos litros de sangre una masa encefálica claro está que usted sufre por lo que quiera al fin y al cabo es usted si fuera yo yo no estaría sufriendo por ese esqueleto y esas cosas que hay en ese intestino ese vómito lo retiramos de una vez sí claro hagamos ese cierre de una vez hagamos ese duelo ahora yo retiro eso yo lo retiro yo lo retiro yo lo retiro yo lo retiro fuera ahora que vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre vea usted me cayó bien muy bien y yo estimo mucho a las peruanas le va a ser un regalo lo más lindo que usted se puede imaginar una foto que me tomaron en Cochabamba en pantaloneta con chanclas sin camisa mira a ver si le gusta yo la regalo no qué fue lo que te causó risa esa foto que te ríste no sé ah pero aquí yo no le conté por qué era que estaban anunciando una película de Tarzán allí en Cochabamba y me editaban la foto de un galán que se pareciera a Tarzán y me dijeron que si yo servía para eso le dije que sí y me pusieron un mono al lado para tomar la foto claro está que no entiendo porque un niño que estaba en ese momento pasando con la mamá cuando estaban tomando la foto le digo mami mami cuál de los dos es el mono claro está que si no le gusta la foto yo la cambio por otra a ver yo retiro esa foto si quiere ponemos una suya en vestido de baño o mirad que quiere que coloquemos un paisaje bien lindo ¿no? libertad entonces coloquemos libertad oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra oh libertad que alumbras a los seres del Perú oh libertad y atracción ¿no? y atracción atracción entonces coloquemos bastante atracción podemos colocar bastante atracción en las dos piernas y en los dos brazos porque hay carros que tienen atracción en las cuatro ruedas ¿o no? atracción atracción ah bueno pues una A que quita una simple A es mejor que sobre que no que falte en fin coloque lo que usted quiera coloque mucha atracción ¿ya la colocaste? sí por lo menos te hizo reír y la alegría es un remedio infalible entonces ahora con esa alegría que ya brota más y más en ese corazón ahora con esa atracción que colocaste allí ve profunda a otro momento en tu cuerpo vuélvelo a escanear vuélvelo a mirar a ver si ya está todo blanco entonces vamos a tomar ese hermanito espiritual que está allí hermano ya te puedes expresar llevas poco mucho tiempo con el vid cientos de años lleva cientos de años le voy a hacer una pregunta en algún momento en vidas pasadas Edith se ha suicidado no no ¿tú la has inducido a que lo haga? no ¿qué relación tenían ustedes dos en esas vidas? yo era un hombre y ella mujer o también era hombre yo hablo en que sufrió un daño en la cabeza era hombre o sea a decir si entendí ¿eres el mismo espíritu de Edith? sí perfecto ¿y en una vida pasada sufriiste un problema en la cabeza? era una época de la caverna en la época de las cavernas sí ahora sí háblanos de eso tan lindo para nosotros ver cómo era la vida de ustedes allí viví en una cueva de alto robusto y alegre y amos entre hombres que comían ¿qué encontrábamos? ¿lo comían crudo o cocinado? hacíamos fuegos pequeñitos ¿con qué los hacían? encontrábamos afuera era difícil ¿encontraban el fuego afuera y el fuego sí? encontrábamos pedazos de madera madrid y era difícil hacer el fuego porque había mucha humedad era difícil encontrar comida que encontrábamos unos granos perros eso era más vallas vallas pero te escuché decir ahora que eras feliz era feliz pero me fui muy joven pero me fui muy joven ¿y fuiste a la luz? no ¿por qué no fuiste a la luz? porque morí muy feo ¿me explicas en qué forma moriste? no sé pero alguien me dio un masazo en la cabeza ¿y moriste con odio hacia ese alguien? no porque no sé quién fue entonces no entiendo por qué no has ido a la luz es que no me quería ella ah ya eso sí es distinto apego a la vida entonces te voy a pedir un favor Edith en la vida actual tiene desapego de la vida ¿sería posible que le transmitas y le transfieras parte de ese apego de la vida de Edith para que ella la valore ella la disfrute con mucha alegría ¿y mucha alegría lo haces? sí pero no puedo no puedo olvidar cómo morir eso ya pasó hace muchos años veo mucha sangre mi cabeza abierta atrás eso era el cuerpo eso era el cuerpo igual eso se iba a secar igual se le iban a comer los gusanos ¿o no? a lo mejor los animalitos también tenían hambre y esa fue la manera que el universo encontró para decirle a esos animalitos los gusanitos bueno ahí les va el almuerzo no me hubiera gustado tener una esposa de mis hijitos vas a tener ocasiones muchas vidas a lo largo de tu existencia como espíritu entonces hacemos el desapego de esa vida para que puedas continuar hacia la luz a ver desapeguemos eso espera ahora sí vete a la luz ¿ya? ¿qué estoy tratando? ¿falta algo para perdonar? es que me quiero ir ay ¿cómo te llamabas? ¿o qué nombre permites que te ponga? am 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 de ok dejémoslo am por el momento porque me es muy difícil pronunciar lo otro am am sigue tu camino que te vas a quedar más tiempo ahí ok ya estoy listo agarre pues vámonos para la luz sigue tu camino ya ya está en la luz porque te voy a pedir un favor pero es desde la luz ok bien entonces quiero que contagiemos de alegría a Edith porque he escuchado decir que la alegría es muy contagiosa muy es de las epidemias más difíciles de tratar porque hasta ahora no le han encontrado cura a esos contagios ¿la contagiamos? sí entonces contágiala por todas partes que parezca una epidemia ¿ya la contagiaste? sí bueno ahora le transmitimos alegría de vivir esa que tú tenías sí pues alegría de vivir cuando yo estaba niño teníamos en la escuela la alegría de leer ahora vamos a colocar la alegría de vivir ¿cómo quedó? muy bien súper espectacular de maravilla ¿qué más cambios le hacemos a Edith para que quede hoy como nueva? que sea positiva eso sí es que ya los negativos ni siquiera en fotografía se utilizan entonces eso sí lo tiene que autorizar Edith déjame un momento con Edith Edith ¿me entregas todo lo negativo? ¿yo lo retiro? sí entonces colócalo en mi mano espiritual me dices cuando lo retiro y ahí llévatelo negativos que se van negativos viajeros negativos que se van negativos que se fueron ahora déjame colocar en el espacio que quedó libre positivismo usted no sabe que los mexicanos son los más expertos en el positivismo ellos a todos le dicen pos pos hágale pos sí pos órale pues coloque bastante positivismo pos sí pos seguimos pos sigamos entonces vuelve a revisar otra vez todo tu cuerpo a ver si ya está espiritualmente todo blanco la espalda baja entonces vamos a la espalda baja cerquita donde esté el huesito de la alegría que de alegría no tiene nada porque cuando uno se da un golpe ahí ve estrellas entonces a ver vámonos 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 subamos subamos ya hermano ya te puedes expresar llevas mucho tiempo con Edith mucho tiempo mucho tiempo ¿por qué estás con ella? sí no sé no lo sabes no o sea que estamos con un espíritu perdido Edith ayudamos a este hermanito perdido a que siga su camino hacia la luz sí entonces envuelve en una nube de luz perdónalo si de algún modo inconsciente te hizo doler la espalda baja ah ya veo era un hombre era un pobre hombre que cargaba leña ya entiendes por qué el dolor de la espalda baja sí cargaba mucho peso ajá ¿todo lo perdonamos? sí pues perdónelo pues ándele pues envuélvalo una nubecita de luz y ayudará a salir despídete de él ahora llena con mucha luz todo el espacio que él ocupaba llena con mucha luz el espacio que ocupaban otros hermanitos espirituales que hoy se despidieron ¿ya? ahora vuelve otra vez a examinar todo tu cuerpo desde los pies a la cabeza el estómago ¿alguna sombra? ¿alguna energía ahí? la energía ok vamos a ayudarle también vamos 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 ya hermano estás afortunado tú también hoy por lo que veo vas a ir a la luz ¿qué quisieras que te perdonara Edith? como lo haberle dado nervios haberle dado nervios tensión 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 ansiedad ansiedad listo listo déjame con Edith Edith le perdona a este hermano espiritual que te haya ocasionado nervios ansiedad ansiedad y lo otro sí entonces perdonémoslo ¿qué va a colocar en ese espacio que acaba de quedar tranquila entonces ahora sí despídete a este hermanito envuélvelo en luz una nube y ayúdalo a salir ¿qué va a colocar en ese espacio ahora llena con mucha luz todo el espacio que él ocupaba y vuelve a examinar todo tu cuerpo y dime si ya está espiritualmente todo blanco ya ya entonces vamos a cerrar lo que llaman los centros de energía o chakras cierra, 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 cierra cubre con luz 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 y otra ventana que hay abajo junto a los genitales también ciérrala y cúbrela con luz ahora que esa luz te cubre te envuelve te protege forma una coraza de protección como una gran campana que sólo el amor la alegría la felicidad pueden pasar a partir de hoy estarás cada vez más y más feliz emocionadamente contenta poderosamente alegre ahora vuelve a examinar el rincón de tus recuerdos y emociones a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar si que da la pena por no haber encontrado el amor hasta ahora no he encontrado el amor vamos a hacer algo vamos a hacer una progresión al futuro ¿cuántos años te quieres adelantar? ¿10, 20, 30? 5 ok aunque es poquito pero adelantémonos 5 ve al momento en el que tienes 55 años y observa que ha sido de tu vida me veo muy feliz me veo muy feliz ahí encontré el amor encontré el amor un hombre un hombre que me hace reír un hombre que me hace reír no hay a decir que me encontró a mí o encontró a otro parecido casi igual casi igual entonces sí la hace reír porque yo la hago reír sí ahí me trata como una reina ajá soy muy feliz ya no sé cómo agradecer a Dios ya no no a Dios no Él no está mandando a unos y quitando a otros que es el problema que todos al achacamos a Dios entonces Dios mata al que se muere Dios nace al que nace no uno es feliz porque uno tiene los medios las herramientas para ser feliz pero de dónde llegó pero no sé pero llegó ah bueno ¿y dónde lo conociste? ay yo estaba caminando ¿estaba caminando? y nos cruzamos claro y de seguro sintió la buena vibra la buena energía que ya tienes la sonrisa porque es que ya vimos que la alegría es contagiosa que para eso no han podido encontrar remedio que el que se contagia a su vez puede contagiar a otros entonces de pronto esa es la explicación que es que esa buena energía esa buena vibración se siente en el rostro buena energía ¿y te quieres adelantar más años o consideras que es suficiente? es suficiente es suficiente entonces regresa al presente para que comiences a preparar esa felicidad la felicidad del futuro se hace desde el presente y el presente en español según el diccionario de la Rara Academia escrito por Genoveva de Brabante presente significa regalo entonces lista para comenzar a disfrutar desde ya ese regalo ¿quieres regresar? sí entonces prepárate que lo vamos a hacer vas a regresar como la mujer más feliz de todo el universo como decía mi hija cuando estaba pequeña más feliz que en la lombriz voy a contar de uno a cinco al llegar a cinco abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo vas a regresar liviana como si fueras una plima de cóndor incaico uno comienza a regresar poco a poco te sientes feliz emocionadamente alegre dos sigue regresando te sientes libre liviana feliz tres sigue regresando retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo ya no lo necesitas eres la mujer más feliz del universo cuatro prepara que vas a despertar no sabes por qué pero quieres reír ¿por qué? porque esa risa brota dentro de lo profundo y quieres desquitarte toda la risa que no reíste antes ¿quieres reír? pues al fin y al cabo es su risa disfrútela es gratis ¿quieres bailar? baile es suya despreparada que va a despertar la mujer más feliz como con ganas de bailar cinco despierta estamos esperando a que diga qué sensación tiene o la carcajada nos tiene a todos aquí en tensión estamos esperando la carcajada la carcajada pero bueno me siento tranquila ajá y contenta me siento tranquila ¿qué más sientes? que te veo sonriente como que todo ha quedado atrás todo ha quedado atrás sí como que voy a empezar una nueva vida he despertado una nueva vida sí le hacemos la pregunta que le hacemos a todas las que despiertan una nueva vida ¿cuál es? la pregunta es muy simple que si permite compartir la experiencia bueno es simple y cuando me tapen la cara ahí le tapamos la cara a ver una toalla yo le tapo la cara o sea para que ya le tapé la cara sí ahí a ver ya le tapé la cara ya te voy a autorizar en el video ah en el video en el video bueno entonces le tapamos la cara en el video entonces a ver Genoveva me voy allí Genoveva de Brogante esa soy yo que traigo el aceite que pongo a la Real Academia de verdad que es de Brogante no pues nada estamos aquí en Stanford el día 8 de abril una sesión muy bonita mi nombre es Genoveva Calleja vivo en Rai en Nueva York aunque soy española hago hipnosis regresiva y estoy compartiendo conocimiento para hipnosis clínica con don Aurelio y si puedo ayudarte mi teléfono es el 9177031762 y mi página web es genoveva.com gracias a ver el día en la misma silla hola mi nombre es Eric Arias vivo en Nueva Connecticut estamos compartiendo con el maestro Aurelio Mejías hipnosis regresiva si se quieren comer hipnosis clínica en la cámara el número de teléfono es 203-223-8126 mi correo electrónico es chile1omni arroba aurelio.com si ya no me despido yo me siento ahí también voy al banquillo bueno si pues me pasa a ver ya mi nombre lo han dicho varias veces los invito a que visiten mi página aurelomejía.com para que tomen de allí libremente toda la información que quieran que consideren ustedes les sirve para ir perfeccionando cada vez más este campo digo perfeccionando porque todos los días aprendemos en este viaje yo he aprendido de los pacientes y de los colegas entonces hasta la próxima más no 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 Gracias por ver el video.